Yo creo que Íñigo de la Serna es un referente para esta ciudad, es una maravillosa persona porque sigue velando y cuidando a su ciudad y fue un maravilloso alcalde. Un alcalde que cambió la ciudad, un alcalde que gobernó de cuatro en cuatro años pero gobernó a largo plazo, un alcalde que hizo un plan estratégico de Santander 2010-2020 en donde se identificaron perfectamente las dos fortalezas de Santander, la innovación y la cultura. Y a Íñigo le conocen a nivel nacional e internacional por ser una de las primeras ciudades en dotar de tecnología a la gestión municipal, por ser el presidente de la Red Española de Ciudades Inteligentes, presidente, precursor y fundador de esa red. También por trabajar para que el Museo de Arte de Santander estuviese en el barrio de la Florida, en el barrio cultural, en donde hoy estamos construyendo la biblioteca municipal, en donde estamos rehabilitando la biblioteca personal de Menéndez Pelayo, en donde vamos a comenzar la obra del Museo de Arte de Santander. El alcalde que también colaboró muy activamente para atraer el Centro Botín y para defender el Centro Botín, hemos de recordarlo porque hoy todo el mundo está a favor del Centro Botín, pero cuando no lo estaban era Íñigo de la Serna quien lo defendía. Efectivamente, una persona que tenía la radiografía de la ciudad perfectamente definida, en donde tenemos un barrio, que es el barrio Castilla-Armida, junto con el barrio pesquero, que es uno de los más poblados y que en su época, tanto de alcalde como de ministro, supo ver el barrio del futuro. Porque ahí tenemos el proyecto de la reordenación ferroviaria, si estamos hablando con el norte, y que también ya hay una pasarela con un itinerario de ascensores que une la Peña del Cuervo con la calle Castilla. Después, que al lado sur, pues también con ese paseo marítimo que hemos hecho tirando el vivero, tirando la Casa Tapón, también la persona que después, en su época de ministro, pues trajo la Fundación en Aire, que ahora hemos inaugurado, pero que también hay que volver a los orígenes. ¿Quién pensó que lo mejor para la Fundación en Aire era exponer en Santander? ¿Y quién pensó que aquellas naves en Gamazo no se eran merecedoras de la zona y tenían que ser un espacio abierto para el público? Pues la respuesta es Íñigo de la Serna. Y también una persona que pensó en los ciudadanos, en mejorar la calidad de vida de los barrios, en mejorar la movilidad de nuestros ciudadanos. Y por eso, 15 itinerarios tenemos hoy de rampas y escaleras y ascensores, en donde se han conectado barrios, en donde íbamos a la calle y nos decían, yo desde la calle alta no puedo bajar a Numancia, porque después subir me cuesta mucho y ya subir con una bolsa es imposible. Bueno, pues yo recuerdo aquellas primeras escaleras en la zona del centro de la calle Vargas con la calle alta, que fueron, bueno, pues una auténtica revolución. Pero es que después hablamos también, por ejemplo, del funicular. Hay muchos itinerarios, pero a lo mejor el funicular es uno de los más singulares, por la pendiente que salva, por el número de usuarios que lleva y porque conecta General Dávila, el campo del regimiento, pues con el río de la Pila, en donde también sirvió para regenerar el río de la Pila. Entonces yo creo que Íñigo de la Serna fue una suerte para la ciudad de Santander, que después la trayectoria de Íñigo ha seguido unida a Santander, porque cuando ha sido ministro de Fomento, pues yo siempre lo digo, qué pena que no estuvo más tiempo, porque vimos cómo el arte, vimos cómo las comunicaciones, vimos cómo las infraestructuras y vimos cómo muchas de las cosas, algunas se han quedado por el camino, otras se han retrasado y otras pues las inauguran y tampoco tiene el reconocimiento, que él seguro que no quiere, pero yo defiendo y además es lo justo. Entonces, pues una joya para la ciudad, además, por si no se ha notado hasta ahora, un amigo personal, un amigo que conozco de primera mano lo que le ocupaba y lo que le preocupaba, el mejor maestro que he tenido y también pues intentando recordar día a día cómo hacía equipo para poder hacerlo yo también, cómo se preocupaba por la ciudad para hacerlo yo también y cómo proyectaba la ciudad a largo plazo para hacerlo yo también. Un modelo a seguir.